Denise, ¿dónde te encuentras? Estoy viendo... Hay como... es una tribu. En este momento veo varias personas en un círculo, haciendo un círculo y está... Yo creo que es una... su mamá es una niña. Tiene en su mano como si fueran canicas, pero ella se está como convulsionando y está haciendo esto con las canicas y las canicas están moviéndose adentro, o sea, sobre sus manos, que están de esta manera. Sus ojos están totalmente blancos y la mamá la está agarrando así mientras ella se está... pues parece que se está convulsionando. Están en un círculo. ¿La niña sientes que es Sisi? Sí. ¿Qué línea de tiempo es atrás referente a este 2022? Es... como 1.400. Estoy en... cerca de Canadá. muy bien, muy bien continúa, que sucede con la niña que tiene, que es especie como de posesión por así decirlo están ella está soltando las canicas y está abriendo los ojos, o sea se le pone normal después los ojos y están todos volteando a ver rápido las canicas, en qué posición se detienen no sé qué signifique todos estaban sentados normales y cuando sueltan las canicas se hincan para revisar bien la situación entonces están dibujaron como caminos estoy entendiendo como que están escapando, como que quieren escapar de un lugar las canicas son los lugares en los que están hombres hombres blancos dicen hombres blancos son son como pequeños o sea estas piedritas blancas son donde caen son los lugares donde hay este tipo como de revisiones de estos hombres blancos entonces están haciendo hay un hombre que está en la parte de enfrente y está diciendo que entonces van a tener que ir por esta área está marcando como un camino veo que recogen estas piedras las colocan como en una en un bote de hecho como de madera y está está guardando guardándoselo este hombre la mamá levanta a la niña y la niña parece como si le doliera el cuerpo como si le dolieran los los brazos y la mamá la agarra de aquí para poder ayudarla a caminar está caminando pero veo como que en lugar de caminar así ella camina con un pie así como como chuequito están están caminando y están diciendo que el hombre dice que que no paren dice dice no paren vamos a caminar por un buen rato veo que están están caminando y y y pasa pasa mucho muchas horas siguen caminando ellos no no se ven cansados y hasta que llega la noche están como en un bosque y están pasando por el interior del bosque están andando hacia la izquierda y están hay un hay como un árbol caído y ahí es donde se van a se van a esconder del otro lado hacen una fogata y están y sentándose si si está ella si está cansada hay un tronco más pequeño entonces la mamá se sienta ahí si si se acuesta y se le acuesta en la cabeza o sea la cabeza en las piernas a la mamá ella la está la está acariciando este hombre creo que es el líder está está dando un discurso o sea está hablando de porque no deben dejarse todos ellos de de estos hombres blancos dice que ellos llegaron a invadir y y y que no es correcto o sea y la mamá de ella dice que que dice que son dice que son pocos dice estos hombres blancos son pocos dice pero sé que dice el otro pero sé que pronto llegarán más dice llegaron con violencia dice y así es como se quieren adueñar de este lugar dice nosotros no somos no somos violentos dice nosotros somos somos de paz dice está 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 sentándose también en un tronco y está se pone las manos así está mirándolos a todos todos están acostándose se acuestan y él es el que se queda vigilando veo que pasa la noche y está sí sí teniendo un sueño me voy a acercar para ver que está soñando estoy viendo lo que ella dijo bueno solo que no es morado veo que hay un hay hay una especie de veo que es un reptil pero tiene otra otra figura es azul tiene unas franjas como verdosas él está apuntando primero le toma la mano le da la mano para que la tome ella y le está diciendo que le apunta hacia una parte le está diciendo no le habla sino que con la mente se lo está diciendo le dice que que todo va a estar bien dice solo que tienen que cruzar como como un río algo así dice que que ella les diga que todo va a estar bien que tienen que cruzar ese lugar entonces cuando ella despierta cuando abre los ojos está ya ya el fuego se ha apagado y ella es la única que está ahí ella está asustada veo que es como muy nerviosa pero esta chiquita tiene quizás unos 10 años voltea hacia todas partes y veo que están llegando estos hombres con una 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 casa o sea fueron a cazar están encendiendo de nuevo este este lugar y ella dice que le dieron una señal le dieron una señal y entonces sueltan a este animal rápido y se acercan y el líder la toma de aquí le dice que que vio que que vio dice que que es lo que viste dice que tienen que cruzar agua le dice tenemos que cruzar agua y entonces estaremos a sal dice este hombre dice agua voltea hacia todas partes y no no ve nada de agua y entonces llega la mamá y también le cuenta ella y dice que primero tienen que alimentarse para para tener esas fuerzas y después estar buscando este esta agua entonces veo que están comiendo y y se levanta dice el hombre que no tienen que esperar más dice que si esa señal se la dieron entonces tienen que hacerla rápidamente pero veo que están haciendo de nuevo el círculo de todas estas personas y la mamá se pone a un lado de ella este hombre abre su su como su latita de de madera no sé cómo llamarla entonces la niña pone sus manos así entonces le da las canicas las bueno yo digo canicas pero parecen como piedritas parecieran canicas entonces está está ella ella es la que está así y de repente ella misma voltea los ojos y es donde empieza a temblar empieza a temblar veo que todos todos están emanando una vibración porque todos en ese momento están haciendo como un canto están como haciendo un así a un pero hacen como un canto así dicen y ves entidades o naves ahí cerca naves no entidades sí muy bien y y ella cuando entra en ese estado que que ve ella vamos vamos y miramos que está viendo uno dos y tres son muchas imágenes las que le vienen rápidamente como no dura medio segundo cada imagen son muchas es como pues alcanzo a ver como ellos cruzando el agua blancos muriendo así les canso a ver todo eso veo una como una pradera árboles animales ve todo eso muy bien y eso y eso lo utilizan ellos para poder guiarse o saber qué hacer sí entendido qué más sucede están soltando las canicas y están cayendo todos miran rápido igual están observando y es donde como que estas canicas ahora les dan la ubicación del río si me explico del agua esa entonces está el líder está haciendo con una rama está marcando el camino por donde van a pasar entonces vuelve a recoger estas canicas las mete y él se las guarda y se retiran están caminando veo que unos están platicando van calmados el líder va hasta atrás de ellos van la parte de atrás van todos enfrente y va si su mamá y luego está el líder pregúntale a la Lucy la mamá en esa línea de tiempo es la misma en esta línea actual así es muy bien continúa que más sucede yo siento como que el líder es el papá también ah entendí o sea que ahí está toda la familia muy bien continúa que más sucede si están caminando por un buen rato veo que se han llevado como como esta carne de 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 este animal que 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 cazaron y lo llevan en sus morralitos y se lo van comiendo también por el camino veo que llegan hasta este lugar pero veo que es un poco es un poco grande hablan de cómo cruzarlo si pasan por abajo qué tan profundo está está como el agua es muy clara pero veo que al momento de están picando la parte de abajo a ver si es este si no se resbala o algo así para poder pasar caminando y veo que sale como café como tierra que empieza a subir y empieza a pintar todo de café eso les aterra eso les da miedo porque se está pintando el agua como cafezosa colocan así en frente es que yo siento como que ella no no está triste todo el tiempo así la ha estado viendo solo está así apegada a su mamá y camina chiquito y y está como asustada no no quiere nada de lo como si no quisiera nada de lo que tiene pero tiene que hacerlo para ayudar a los demás colocan a Sisi enfrente y ella tiene que meter un pie al agua para saber si van a cruzar bien o si van a morir unos la están sentando y ella está tratando de tocar el agua no alcanza está cayendo hacia el agua pero se agarra de una piedra o sea el agua se movió un poco y se la llevó está agarrándose de una piedra entonces el líder también se mete y va por ella está cargándola se la pone aquí y empieza a caminar entonces todos lo siguen Sisi voltea hacia la parte de atrás y está viendo a este reptil que hace como que como que muy bien o sea como que le hace ver como que hizo lo que él le dijo ella se vuelve a voltear y sigue siente como yo veo como que ella siente el la piel de su papá y ella siente bonito como que una caricia si me explico o sea ella no no siente feo sino siente amor se siente protegida se siente tranquila si están llegando hacia el otro lado la primera en llegar es Sisi y están estos hombres llegando también se acuestan hacia el otro lado y están riendo se están riendo porque están contentos veo que siguen caminando y se llega a un lugar muy bonito hay muchas plantas hay mucho verde hay hasta como una cueva como muy bien hecha está todo muy bien hecho hay muchas piedras hay varios lugares todo muy bonito todo está muy grande veo que está están este sentándose están haciendo una fogata veo que dicen que tienen que tienen que hacer que Sisi entre como en este trance otra vez para que les diga qué les toca hacer a partir de ahora entonces Sisi extiende sus manos de nuevo hace lo mismo hacen el círculo están dejando caer las canicas están dejando caer las canicas y justo en la mientras estaba haciendo esto estaba teniendo un mensaje de de esta entidad que le decía que no van a llegar los los hombres blancos hasta hasta ese lugar dice que ellos van a ser libres y que ellos seguirán con esta con esta como se dice o sea con su con su tradiciones o todo todo ellos lo van a seguir haciendo dice que sigan teniendo hijos o sea que sigan reproduciéndose que ellos van a estar a salvo cuántos años tiene Sisi en esa línea de tiempo diez diez años y qué nombre le mencionan ahí de ella cómo se llama ella se llama lluvia lluvia muy bien vamos más adelante en el tiempo más adelante qué sucede con lluvia que es Sisi uno dos y tres sí ha tenido un hermanito y ella no ha encontrado alguien que sea su pareja todos ella en este momento veo que ella está triste porque no ha encontrado alguien que sea que sea su pareja veo que ella ve a todos que tienen esto este estas parejas pero ella quisiera tener una veo que está yendo hacia un lugar ella tiene diferentes está pintada de alguna forma o sea ella la nombrado como la como la no sé cómo llamarla como chamana algo así porque ella ve esta clase de cosas y es la única que hace eso ahí en la comunidad así es veo que está yendo hacia un río es el mismo pero en diferentes zonas por ejemplo el río que cruzaron está de este lado hay mucho camino que recorrieron hacia la parte de arriba es como una montañita y de este lado es el mismo río pero de una forma más pequeña que va hacia la parte si me explico o sea lo recorre entonces ella va hacia el mismo río pero en otra dirección está llegando y se está sentando hacia al borde del río y está así como que está triste está recordando quiere ella quiere sentir amor ella quiere sentir ese amor y trata como yo creo que está confundiendo mucho el el amor con aquella aquella aparición que se le hizo o sea el el azul el reptil azul pero veo que ese reptil azul es el que la está acompañando y se está dando cuenta de esa de esa como falta de amor y se va a aprovechar de eso está saliendo de ella y se coloca atrás se hace como de una forma un poco más humanoide es el mismo color azul pero parece como o sea no no se ve atractivo esos ojos tienen su línea vertical eso sí él se sienta a un lado de ella y ella se asusta en en este momento ella tiene como unos unos 17 17 yo creo le dice que le dice que hizo lo que hizo lo que hiciste lo que te lo que te dije seguiste la instrucción y ella se pone nerviosa y le dice que sí que que siguió todo tal cual le dijo le dice ella que porque no se le había parecido otra vez en otras en otras sesiones de este trance que había hecho y dice él que no era momento no era momento hasta el día de hoy veo que él está abrazándola como así ella está sintiendo ese amor veo que está ya ve que le digo que tenía su piecito así veo que este reptil está siendo tocándole la rodilla y su piecito se le está haciendo así pero veo que es un implante que ella no puede ver ella lo ve como como si la quisiera así me explico le dice le dice que donde donde él vive que donde que que es que le está preguntando muchas cosas entonces esta entidad le dice que no puede responderle mucho solo quiere solo le va a decir que viene de más allá de las estrellas le dice ella voltea a ver si a la parte de arriba y él desaparece entonces ella se regresa y de noche regresa a este lugar y está viendo las estrellas ella está viendo una nave pero no sabe qué es ella cree que son los hombres blancos está corriendo la nave se pone donde todos ellos están durmiendo ella sigue corriendo y la está observando está corriendo hacia donde están ellos veo que las entidades están descendiendo van a abducir pero veo que se están llevando a muchos al mismo tiempo no solo a uno o dos ella llega y está sorprendida de lo que se está viendo no está viendo la forma original sino estos grises se hacen ver como como humanoides y me explico como si fuesen un poco más blancos que ellos ella se están camuflando en su espector original para que no no le dé mucho miedo están camuflándose en aspecto humanoide o sea para pasar un poco desapercibidos así es pero su color su color es más blanco así que ella totalmente cree que son estos hombres blancos está gritando a todos que se despierten que se despierten los los grises se dan cuenta de que han sido vistos y se ve muy raro como se van hacia la parte de arriba se ve como si se sanguelotearan y se van para arriba la nave llega nubes y se está difuminando es como si ya no se viera los cuerpos físicos siguen dormidos se regresa su aspecto físico o sea su 4D y están despertando dice que los blancos están ahí dice que los blancos vinieron en una algo que estaba en la parte de arriba ella dice que está muy asustada todos están así como quizás fue un este un una vista hacia el futuro o sea le están diciendo así dice pero en este momento todo está bien tranquila el papá la está tranquilizando le dice que tranquila y y está sentándose ella en el suelo está llorando mucho porque se asustó pensó que que los blancos se los iban a llevar entonces el papá está abrazándola y está viendo que su piecito no está checo le dice le dice lluvia le dice mira tu pie está bien dice cómo lo has hecho dice que fue un regalo de de un de un le dice un azul un azul algo así le llama le llama como ellos le llaman al azul le dice un azul de más allá de las estrellas el papá no no entra no entra en detalles solo la sigue abrazando le dice a todos que se vuelvan a dormir que todo está bien dice que 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 si quiere hacerlo de las canicas para para saber si alguien si alguien viene si los blancos vienen ella dice que si lo están haciendo solo él y ella ella entra en este trance y está viendo está viendo que ella tiene un hijo que todos están bien todos están bien en este lugar se ha hecho más grande ustedes escucha una voz que dice ustedes son los únicos que van a permanecer si se quedan en este lugar entonces está regresando ella le dice lo que vio el papá pero ella se emociona cree que el hijo va a ser de este hombre bueno este reptil la luz está adelantándome el tiempo ella le aseguró a su líder a su papá que todo iba a estar bien veo que ella trata de de hacer va hacia el río y ella se hace eso en la parte de atrás trata de ver a esta entidad nuevamente ella siente que esa entidad es la única que le ha dado cariño por eso lo busca tanto la entidad no le llama la atención o sea no quiere no quiere como que nada más eso fue como un juego para él si me explico lo que le dijo pero no quiere como que adentrarse más a la que ella lo quiera si me explico veo que ella llora lleva ya tiempo llorando porque no lo ve sin saber que está dentro de ella esta entidad como que dice ok la la voy a la voy a hacer que me vea entonces está saliendo y dice que no tiene por qué estar llorando le dice que no tiene por qué estar llorando que él siempre está con ella literalmente le dice que que está tocándole la cabeza y le dice que la quiere ella 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 quiere tener intimidad con él pero él dice que no no es tiempo dice ella dice que que por qué no es tiempo no no entiende dice que ella vio que iba a tener un hijo y dice que sí que él eso se lo mostró dice pero no es un hijo un hijo mío y ella se tiene este enojo y dice que ella quiere un hijo de él que están teniendo una discusión ella dice que dice que si no es él entonces no quiere que sea nadie y la esta entidad dice que que busque un hombre le dice que busque un hombre y que entonces él le dará un hijo ella busca este muchacho otro muchacho otro hombre este la entidad sale de dentro de ella y ella lo está viendo y ve como ella está acostada este hombre está parado frente a ella o sea van a tener intimidad y ella ve como la entidad está pasando así y se adentra en él los ojos se le hacen de su forma vertical entonces ella está contenta porque porque es él sabe que es él entonces tienen intimidad y está contenta ella al momento de terminar la entidad sale de dentro de él pero él no está muy dormido se duerme y veo que ella está diciéndole que espera tener este hijo y le está diciendo así varias cosas la entidad está diciéndole que sí que va a ser niño que va a ser hermoso y y esas cosas ella le dice que ya es hora de que vaya a descansar ella se está retirando está caminando y él se adentra hacia ella ella en ese momento siente siente algo voltea hacia la parte de atrás y ve que ya no está pero veo que ella pudo sentir como una ráfaga como que ella está empezando a sospechar está llegándose al lugar donde está toda la gente y está durmiendo con ellos está despertando y están veo que todos están trabajando en estas casitas y como triangulares como campañitas campañas no sé cómo llamarlas tienditas de campaña no sé cómo se llaman están trabajando en ellas para las familias y veo que todos están viviendo muy a gusto todos están tranquilos han tenido abducciones pero no los hacen mal si me explico o sea yo siento como que quieren que ellos como nativos permanezcan si me explico que no haya como una desaparición completa de ellos si quieren preservar esa comunidad veo que la luz está adelantándome el tiempo ella ha tenido el bebé la entidad no se le ha aparecido más y el jefe le dice a este hombre que que está muy contento y ellos ya se casaron ellos ya se han casado los ha casado el jefe los casaron y les pusieron unas manchitas algo así como para que supieran que ellos son pareja ella no ama a su esposo pero sabe lo que ocurrió bueno entonces el bebé está creciendo ella dice que ella sabe que él va a ser un niño muy especial porque es hija de de ella es hijo perdón de ella y de esta entidad entonces él va a ser un niño muy especial le está enseñándolo le está enseñando unas piedras muy muy curiosas transparentes como si fuesen algún tipo de cuarzos está enseñándole las bolitas que ella hace así para ver los caminos y esa clase de cosas se las está mostrando se las pone para que sienta la vibración que tiene cada una de las piedritas se las pone en las manos y hace esto para que el niño lo sienta veo que tiene como unos tres años el niño y está colocándole un collarcito para que el niño sienta la vibración de las piedras este el señor el jefe veo que veo que está cayendo enfermo entonces este la ayuda la hace la hace sí sí la hace o sea es como si si la entidad le le dijera qué hacer pero ellos mismos hacen que él enferme para que ella en sí demuestre que es una gran curandera que es que es o sea para ellos la entidad desea que ella la nombren completamente como como la la curandera total de de todo este lugar porque hay otros niños que son especiales pero no como ella ella es la mayor entonces las entidades quieren que todos estén de acuerdo en que ella sea como la la curandera la entidad la va a guiar para poder hacer esas curaciones y cómo lo hace sí está diciéndole que tome unas plantas está está llevándolas hacia diferentes lugares donde están estas plantas en en este en este lugar está está lleno de plantas entonces la entidad le dice esta planta esta planta esta planta las junta las está machacando con una roca y y está está sirviendo está sirviéndole agua y está poniendo todo toda esa machacadera que hizo le pone agua y se lo está dando en un cuenquito de madera el jefe está bebiéndola y así se pone muy muy bien entonces el jefe o sea su padre hace como una reunión de todos todos los los que están aquí y dice que llegó el momento de que si no la habían nombrado como tal este es el momento ha salvado la vida de su gran líder le dice y el jefe le dice y este todos están contentos van a hacer como una una fiesta están tocando unas unos como si fuesen unos tamborcitos están están haciendo ese tipo de de bailes hay una fogata están contentos ella le han puesto muchas plumas y tiene así unas vestimentas mayores o sea porque las otras mujeres tienen descubierto el pecho algunas otras si tienen como una como si fuese un vestidito y ella tiene unas vestimentas tiene un vestidito y estos vestidos tienen plumas como pegadas y se ven muy muy llamativa están todos contentos el niño también está contento están todos bailando la luz está adelantándome el tiempo dice la luz que hay mucha paz no muchas veces las entidades están abduciéndolos está como dejándolos guardándolos si me explico está mostrándome que sí sí está muy mayor en este momento ya es muy grande ya sigue haciendo todo lo que va a ser todo lo que es las curaciones y vistas hacia el futuro ver cómo los blancos están más blancos están llegando están están viendo todas esas cosas no hay en sí no hay una tragedia no hay tragedias en este lugar viven entre comillas tranquilos las entidades los dejan ser así es y hasta los pueden hasta proteger de cosas que les pueden suceder hacia los blancos así es muy bien vamos al momento de la muerte de Sisi en esa línea tiempo uno dos y tres si ella sabe como que es avisada por esta entidad que ya en cualquier momento puede puede fallecer entonces ella prepara a todos ha preparado a su hijo que se va a quedar en su lugar su hijo ella le ha enseñado todo lo que sabe y ha hecho las mismas cosas que ella ella pide ser ser enterrada dice que quiere ser enterrada dice que quiero que mi cuerpo esté en junto al río están cavando al momento de aún no ha desencarnado pero están cavando y no no pueden hacer eso porque el agua es está o sea toda la tierra está mojada así entonces en cualquier momento el río se puede llevar el cuerpo se está cayendo tierra y están haciendo como que crezca el río entonces están asustando y no quieren hacer eso ella está triste porque no quieren hacer lo que lo que ella les dice dice que tanto tiempo tanto tiempo ella haciendo lo que ellos decían como para que no que no le le estén ayudando en eso le prometen que sí lo van a hacer se lo prometen veo que está dormida y dormida desencarnada o sea no no le sucede nada más que eso está llegando la 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 entidad no estaba dentro de ella en ese momento esta no es no es que esta entidad haya hecho algo para que ella desencarnara sino que realmente solamente sale naturalmente y cuánto mide esa entidad dos metros un reptil así es muy bien comprendimos en esa línea de tiempo que le pasó a Sisi ahora venimos a tiempos de línea actual a su lado uno dos y tres aquí aquí estoy muy bien que ves en Sisi si si tiene una entidad adentro sale el cuerpo neutralizado por la luz como lo hace si neutralizado muy bien cuéntame que es es un reptil cuatro dos metros sientes que es la misma sí veo que cuando llegué aquí vi una entidad tiene cabeza de serpiente pero de esa que tiene aquí como que no sé cómo se llama no me acuerdo tiene esto muy grande tiene cuerpo de reptil pero la cabeza la tiene así tiene algo arriba como si fuese algún tipo de no es corona pero es así como en triángulo invertido tiene como una serpiente dibujada y tiene esto es como una manta que le cae hacia la parte de atrás tiene como si fuese un trapo amarrado en la cintura como si fuera un rey faraón de la antigüedad sí sí así es como lo veo entendido muy bien ¿está neutralizado? sí ¿cuánto mide? dos setenta y nueve dos setenta y nueve ahí al lado de Sisi está la mamá ¿qué ves en ella? son cinco entidades cinco entidades ¿salen del cuerpo neutralizado por la luz? sí ¿qué son? son veo que el más alto es un reptil el otro es parece si es un demonio son dos demonios parecen y dos pareciense como como gárgolas pero se ven extraños son a lo mejor también son demonios pero tienen una forma completamente diferente ¿y ese reptil cuánto mide? un ochenta y tres un ochenta y tres muy bien llega ahí la familia el hijo de dos años de Sisi y el hijo de dos meses aquí están ¿qué ves en ellos? tienen implantes implantes el esposo de veinticinco años sí tiene una entidad sale el cuerpo neutralizado por la luz listo ¿qué es? un reptil ¿cuánto mide? un ochenta y tres un ochenta y tres muy bien llega el padrastro de cuarenta y dos años aquí está ¿qué ves en él? creo que ese ese víbora estaba dentro de él como ese faraón antiguo por así decirlo muy bien el hermano de diecinueve años aquí está ¿qué ves en él? sí parece tiene una entidad sale y parece como un toro como tiene como como aquí pareciese un toro ¿qué es? tiene cuernos hacia enfrente no los tiene hacia atrás los tiene hacia enfrente ¿cuánto mide? mide mide dos metros dos dos veinticinco dos veinticinco muy bien y la esposa del hermano de dieciocho años ¿qué ves en ella? si tiene una entidad también sale del cuerpo y la neutralizan es un reptil este mide uno uno setenta y tres uno setenta y tres todo un ejército ahí de de entidades así es se les trae la información a ese reptil de dos setenta y nueve ¿cómo lo hace la luz? sí están yendo y retirándole listo muy bien pregúntale a la luz el nombre de él por favor Citzel Citzel sí llame con él un momento por favor es cambio uno dos y tres Citzel Citzel ¿me escuchas? sí eres el jefe ahí de la casa perfecto creo que traes una vestimenta bastante mitológica por así decirlo de los tiempos antiguos de Egipto cuéntame 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 porque tienes tanto ejército ahí en la casa tantos reptiles son los llamados cuando dices cuando dices llamados es que ellos mismos los han requerido los aspectos físicos así es entendí y tú como jefe ¿qué cantidad de implante le has colocado a Cici? es difícil es difícil la comunicación contigo o no quieres hablar o te da dificultad me sorprende que estén aquí o sea que es más que todo una sorpresa por así decirlo no te había pasado y me supongo que has vivido en esta en este holograma cientos de años o me equivoco así es y primera vez que tienes una conversación así tan directa es por eso primera vez hubo quien intentó lo sé pero somos más fuertes o sea que ya somos más fuertes que ningún otro o sea que ya habías tenido la oportunidad con otra persona pero cuando dices que eres más fuerte quisiste decirle que te deshiciste de él o como lo hiciste completamente de todos ellos y como lo hiciste peleamos humano peleamos por estos aspectos físicos entendí luchamos ganamos como así debe ser y él venía acompañado de qué clase de seres una jerarquía diferente correcto quería llegar aquí y hacer lo que él quisiera y qué clase de hombre tan tonto entendido ahora ves como algo diferente venimos acompañados de la luz es así es extraño es extraño quién dejó salir esas luces y por qué los has traído hasta acá bueno una de las razones es que sí sí nos pidió el favor que le ayudaran porque ha sentido y sí ha sentido muy mal a través de toda su vida en esta línea de tiempo entonces nos pidió ayuda y estamos acá para resolver algunos de sus inconvenientes o problemas que tiene por eso estamos haciendo una investigación y en esa investigación nos damos cuenta de que hay todo un ejército de reptiles comandados por ti y que le han colocado una cantidad de dispositivos tecnológicos a ellos es así esa clase de investigación ¿a qué te lleva? pues nos lleva a solucionar algunos inconvenientes que están sucediendo ahí en su casa a que ella pueda recobrar su salud y pueda recobrar su vida no tú quieres alejarme ¿verdad? ¿por qué no? quieres retirarme entendido o sea que no 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 debes hacerlo dime las razones ¿por qué? porque vendrán más vendrán más y se adueñarán de todo esto esto es mío me ha costado años y años y años de trabajo por ejemplo por ejemplo Sisi ¿cuántas vidas humanas haces que la tienes? ochenta y nueve vidas humanas ochenta y nueve y la mamá de Sisi ¿cuántas vidas haces que la tienes? ciento catorce ciento catorce ¿y cuántos dispositivos le tienes a Sisi? cuarenta y ocho ¿y a la mamá? un quinientos ochenta y nueve esa cantidad de dispositivos significa de que es más complicado poder manipularla en la actualidad ¿es así? ella me lo ha pedido cuéntame ¿de qué forma le ha pedido ella que le coloques esos dispositivos? dile que te cuente ella ahí le tienes al frente ¿qué te está diciendo? dile que te cuente ella tú también la tienes enfrente o sea que por lo que hizo en el pasado ella se produjo esa colocada y plásticas por buscar por por estar leyendo cosas investigaciones ¿es así? correcto entendido pero ¿veiste que en la actualidad ya cambió? ya no quiere hacer eso y es sorprendente ¿no? humano deberías conocer tu razón los humanos cambian de decisión dicen una cosa y hacen otra y tiene razón tiene razón si no permanece en su decisión vuelve y conecta con ustedes ¿es así? correcto ella sabe la ayuda que le hemos dado y sabe que podemos seguir dándosela cuéntame entonces esa ayuda si la necesitas la buscará y si tú me sacas de aquí llegará otra pero cuéntame que solamente una ¿qué ayuda le has proporcionado? importante lo que tienes gracias a mí o sea el dinero todo lo que tiene humano todo todo lo que puedan ver tus ojos todo es gracias a mí hasta las enfermedades hasta las desgracias hasta las incomodidades hasta todo el desastre que ha vivido ella en esta vida lo has proporcionado tú ¿es así? ¿entiendes el significado de todo? muy bien haz cambio con Denise uno dos y tres no te puedes mover te quedas ahí paralizado Denise ¿me escuchas? sí pregúntale a la luz el nombre de la jerarquía por favor es San S-A-N G I M-E N S Z O-N S-A-N S-A-N G-I-M-E-T-S-O-N Bueno se pronuncia así S-A-N-G-I-N-E-T-S-O-N ¿está bien? Ajá Planeta nombre Morad Muy bien se abre una pantalla plasmática y vas a ver a Sanguinet Son Es un draco Un draco ¿cuántas cabezas? Cinco cabezas Cinco cabezas color Es blanco Tiene ojos amarillos y su línea vertical mide 97 y tiene una vestimenta que le cubre el pecho pero las las los cuellos son son más largos Tiene unas alas muy blancas que brillan o sea parece como si fuese arcoiris como como mueve así como una partecita y pareciese un arcoiris Tiene la cola también muy larga y y también hace lo mismo tiene como este arcoiris Entendido Pregúntale a la luz ¿cuántos planetas tiene este draco? 14 14 Esta es la cuarta dimensión parte alta Así es ¿Qué tipo de defensa tiene este draco? Veo que tiene se acuerda que uno habíamos visto que tenía como un tridente Sí Este también lo tiene como un báculo algo así Sí O sea no tiene tres picos sino tiene como dos dos grandes pero yo le digo tridente porque no sé cómo llamarlo ¿Y lo tiene en su mano derecha? Derecha Entendido Muy bien Muy bien ¿Cuántos portales ves en la casa? Son siete Siete portales Muy bien se abre un portal de siete en todos los humanos los que sean necesarios para esta misión ¿Me dices cómo llegan y cómo son verificados por favor? La luz me dice que son siete los portales que llevan a planetas pero son más portales abiertos hacia otros lugares Ah Entendido o sea que fuera de esos siete hay portales que se han abierto para ir a otras casas o lugares en este holograma Sí son muchos Muchos Pregúntale a la luz si han sido abiertos por los mismos aspectos físicos en la casa por favor Así es Entendido Muy bien me dices cómo llegan y cómo son verificados los humanos los que necesitamos por favor Sí se me importa los humanos los rodean y comienzan a descender las entidades los colocan en una esquina para no ser dañados siguen bajando listos todos aquí Excelente muy bien Muy bien se se hacen los portales que hacen falta para para llegar a los 14 planetas ¿cómo lo hace la luz por favor? Sí están creando los los demás portales con las coordenadas están revisando si pueden cambiar los los las coordenadas de estos portales pero es mejor crear nuevos así que los han creado listos Muy bien nos llevamos todo este ejército de reptiles entramos se detiene el tiempo y se coloca burbuja en cada planeta pregúntale a la luz si es mejor colocar otro portal que entre a la jerarquía por la parte de atrás por favor Sí dice que tienen uno Perfecto excelente Muy bien entramos se detiene el tiempo se colocan burbujas y se captura la bestia ¿me dices cómo es el proceso por favor? Si colocan a las entidades frente a mí vamos a entrar al planeta de la jerarquía los demás humanos luz se acomodan en los otros portales listos vamos a entrar Entramos se detiene el tiempo los humanos luz hacen una burbuja que ya está empezando a rodear completamente el planeta otros humanos luz han llegado por la parte de atrás de la jerarquía colocándolo en una burbuja también colocando los electromagnéticos rápidamente llegan los otros humanos luz de la parte de enfrente ayudan a colocar los aros electromagnéticos y comienzan a colocar los cascos le han arrebatado el tridente y están haciendo que este esté subiendo están yendo hacia la parte de arriba los humanos luz se juntan están encerrados en una burbuja hacen que haya están inyectándole luz hacen que haya como una explosión en este en esta vara de este tridente la burbuja se está disminuyendo y se elimina completamente los humanos luz están terminando con las entidades están colocando aros y cascos las naves están neutralizadas y en los otros planetas siguen neutralizando listo 14 excelente muy bien todo neutralizado muy bien se les trae la información a ese draco de sus cabezas como lo hace la luz por favor listo listo con esta información vamos rescatamos los humanos luz atrapados se deshacen las cámaras y empiezan a salir como lo hace la luz si están yendo hacia hacia los humanos luz están dejándolos salir están regresando la luminiscencia que se les fue arrebatada y además de eso están repotencializándolos están saliendo los aspectos físicos y están haciendo que funcionen siguen saliendo son muchos listo muy bien excelente se unen a nosotros tenemos ahí el draco pregúntale a la luz si se puede hacer intercambio con este draco adelante dice la luz dame con él un momento haz cambio uno dos y tres Sanjin en son ¿me escuchas? te escucho en el holograma tenías a un reptil Zitzel ahí lo tienes al frente tuyo y él estaba en una casa con ocho aspectos físicos y con esos ocho aspectos físicos todos estaban teniendo y sintiendo que algo estaba mal por medio de ellos pudimos localizar tus catorce planetas liberar humanos luz ya están libres repotencializados ¿sabes de quién te estoy hablando? no puedes hablar o no deseas hablar conmigo ¿cuál de las dos? me están apretando ah está apretando porque te quieres mover no te no te puedes mover muy bien haz cambio con Denise uno dos y tres ahora la luz te extrae Denise ¿me escuchas? sí ¿se estaba moviendo o qué? sí quería hacer algo pero no no puedo ya entendí muy bien muy bien la luz le activa de sus cabezas el llamado de todas las bestias y las naves en cuanto llegan son eliminadas y se eliminan las de los 14 planetas ¿cómo lo hace la luz? sí están activando el llamado y están empezando a eliminar a los que están aquí los humanos de los otros planetas comienzan a eliminar los entidades de otros planetas y los que están en sus laboratorios aquí están llegando naves nutrizas están llegando insectoides en portales están llegando reptiles dragones grises mantis veo también veo diferentes están eliminándolos a todos siguen siendo eliminados listo muy bien excelente te sacan a ti y sacan al draco del planeta ¿cómo lo hace la luz? sí nos sacan ambos muy bien los 14 planetas se eliminan al mismo tiempo ¿cómo lo hace la luz? sí los humanos los salen de los planetas emanando luminiscencias a la burbuja inyectan luminiscencias a cada planeta y hacen que haya esta explosión disminuye la burbuja y son eliminados los humanos los humanos los regresan con nosotros excelente muy bien tenemos ahí a Sanji Net Son Draco se elimina de todas las líneas de tiempo como si nunca hubiera existido ¿cómo lo hace la luz? se coloca enfrente los humanos los están rodeándolo están haciendo que se abran sus palmas sacando las copias de líneas de tiempo de él también de una forma vertical están cerrando las palmas y se están eliminando cada una de estas se cierra por completo eliminan la jerarquía hay una ráfaga de luz que sale vertical horizontalmente y regresa listo muy bien excelente llega ahí sí sí llega aquí está si hace el llamado el humano luz se verifica verificado muy bien pregúntale el nombre por favor dice agua mil me lo eletreas por favor es agua así tal como se se escucha agua mil con doble l m i doble l mil agua mil se pronuncia así agua mil agua mil muy bien dimensión 23 23 llega la mamá de sisi aquí está si hace el llamado del humano luz se verifica sí llega y lo verifica listo pregúntale el nombre por favor mil mil s другой mil s a 1 z mil s aus Muy bien, dimensión. Diecinueve. Diecinueve. Muy bien, excelente. Llega el hijo de Sisi de dos años, el hijo de dos meses, el esposo, el padrastro, el hermano y la esposa del hermano. Aquí está. Se hacen los llamados de los humanos luz, se verifican. Verificados. Les pides el favor que si les extraen los implantes a ellos, ¿cómo lo hacen, por favor? Sí, están extrayendo implantes. Suben la vibración. Listo. Muy bien, excelente. Pregúntale a la Lucy los dos bebés que perdió Sisi se encuentran ahí, por favor. Uno hace cinco años y el otro hace un año. Así es. Excelente. ¿Están ahí? Están con los demás humanos luz. Excelente. Pregúntale a la Lucy qué dimensiones son, por favor. Dieciocho y veintiuno. Dieciocho y veintiuno, excelente. Pregúntale a la Lucy, ahí también en ese rescate están los hermanos de la abuela, que son Juan, Fortunata, Fortunata, Aporlinar, Jerónimo, Presidiano, Juana, Jaime. Y Edi. ¿Sí están? Así es. ¿Todos? Sí. Ah, excelente, muy bien. ¿Y Juana, la amiga de ellos que murió? No. Ella no. Muy bien. Se despiden de la familia, ¿cómo lo hacen, por favor? Se retiran. Muy bien, se van a sus dimensiones, excelente. Los humanos luz que fueron liberados, ascienden. Sí, ya se retiraron. Los humanos luz que nos asisten, se quedan con otros cien mil humanos luz, el resto asciende, por favor. Listo. Les agradeces. Muy bien, vamos a hacer contacto con el médico. Me dices cómo llega y cómo es verificado, por favor. Se abre un portal, desciende y lo verifican, listo. Muy bien, excelente. Se le transmite la información de, sí, sí, le dices que tiene miopía, astigmatismo, glaucoma. No hay lubricación en los ojos, conductos lagrimales obstruidos, tiene terigio, dolor de cabezas crónicos. Y todas las patologías que ha tenido a través de ser poseída y de tener sueños extraños. También que si nos ayuda con la mamá, por favor. ¿Qué dice el médico? Está abriendo la puerta dimensional y entramos. Entran los humanos luz y cierra la puerta dimensional. Se coloca enfrente ambos aspectos físicos. Está haciendo un escaneo en ambos aspectos físicos. Después comienza a retirar implantes. Veo que la mamá tiene más. Empieza con ella y está retirando muy rápidamente. Tiene muchos. Es como si fuese, por ejemplo, aquí tenía uno. En el lado izquierdo era una línea negra y tenía varias, varias líneas de colores. Eso es, no se toma como uno, sino que son muchos dentro de uno. Sigue retirando. Está retirando del área sexual en este momento. Retira de la parte de atrás de las piernas. Va hacia la entrepierna. Lo elimina. Rodillas. Los pies. Pantorrillas. También elimina. Las manos. Empieza con Sisi. Está retirando de la parte de la cabeza. Tiene como un casco. Desde aquí hasta acá atrás. No, retira. Retira de las glándulas. Retira de los ojos. La nariz. La boca. Está retirando de los oídos. Y es muy largo. Es como si fuese una ye. Esto pasa hasta la garganta. El médico está, rompe aquí en medio y después saca por los oídos. Está retirando del pecho, del corazón, de los pulmones, las costillas, un riñón. Está retirando de los intestinos. Retira algo de la sangre, también retiro algo de la sangre de la mamá. Está retirando del área sexual. Las piernas. Más la parte izquierda. La parte izquierda en la pierna tenía todo un implante. Va a rodilla, va a pantorrillo y pies. Y en la derecha solo tenía la pierna. Solo tenía la pierna derecha. Listas libres de implante se van a luminiscencia y está haciendo que suba su vibración. Sube hasta la parte de la cabeza la luz. Aquí hay una pequeña expansión. Pero esta regresa hacia la parte interior. El médico vuelve a emanar luminiscencia. Está haciendo que la luz salga y se adentre por los pies. Y está haciendo esto rápidamente. Puedo ver un cambio completamente en los aspectos físicos en este momento. El médico emana luminiscencia hacia ambos oídos. De ambos aspectos físicos. Está haciendo una limpieza en los ojos, en la nariz, en la boca. La luz está pasando rápidamente. Está limpiando la parte del esófago. Llega hacia el estómago. Está girando rápidamente. Está haciendo que la luz esté en esta parte del pecho. Se está yendo a la espalda. Está llenándose completamente de luz. Se está subiendo hacia la cabeza. Se está adentrando la luminiscencia. Se está adentrando hacia la parte del pecho. El médico emana luminiscencia hacia el cerebro. Está limpiando ambos hemisferios. Se está haciendo que se iluminen las glándulas. La glándula pineal, talamo, talamo, pituitaria. Está iluminando el sistema límbico. Está iluminando completamente el cerebro. Veo como que cada glándula y además el cerebelo está siendo como encerrado, como en una capita de luz. Además de ser encendido, igual que las demás glándulas, está en una capita de luz. Comienza a iluminar totalmente las neuronas. El médico está haciendo que se esté adentrando la luminiscencia en el corazón de ambos aspectos físicos. Veo que la luz está haciendo movimientos hacia el sistema circulatorio. Está viajando rápidamente. El médico está envolviendo la luminiscencia hacia la nariz. Está haciendo lo mismo en ambos aspectos físicos. Veo que de aquí está pasando esta zona. Aquí está regresando hacia la nariz. Está bajando hacia los pulmones. Están completamente iluminados. El médico pone sus manos así. Está haciendo que sus manos estén junto con los pulmones. O sea, está haciendo un movimiento y está haciendo que ellos respiren el movimiento de sus manos. Está colocando luminiscencia en cada órgano. Está inyectando luminiscencia hacia la parte del ombligo. De ahí la luz se adentra como si fuera agua. Como luz líquida y esta se está exparciendo por toda la parte. Esta está subiendo. Está pasando por toda la parte líquida. O sea, toda el agua que tiene el cuerpo está llenándose de luz. Está haciendo que la luz esté pasando por la parte de estos de los brazos. Está llenándose a la parte de los pies. El médico está haciendo movimiento y veo que la luz está en la parte del agua. Es como si se disminuyera su tamaño. Alcanzó a ver como si fueran partículas totalmente pequeñas y estas se juntaran. Se están juntando totalmente y están tomando la forma de agua. El médico está manando luminiscencia. Está dejando un aro de luz en ambos aspectos físicos en el área sexual. Y veo que esto está comenzando a girar. Veo que el médico me manda luminiscencia nuevamente hacia el cerebro. El sistema nervioso es central y periférico. Está siendo iluminado. Está envolviendo la parte de la cabeza. Está haciendo como un casco. Pero pareciese más una burbuja porque empieza a girar el casco. Llega hasta aquí. La burbuja está completamente en esta área. Está en su cabeza y esta comienza a girar. La luz que estaba girando de esta manera ya ha dejado de girar. El médico está revisando ambos aspectos físicos. Semana luminiscencia hacia la columna vertebral. No inicia por el cráneo, sino que inicia por ambas columnas vertebrales. Está en los homóplatos. Sube hacia el cráneo. Ahora sí, un mexelar. Clavículas. Está en las costillas. Está pasando hacia el sistema óseo totalmente la luz. Está limpiendo el estómago de Sisi nuevamente. Está emanando luminiscencia hacia la parte de las piernas. Llega hacia el área sexual y después baja las piernas y después hasta los pies. Proceso continúa. El médico revisa ambos aspectos físicos. Está viendo cómo circula la luz, cómo está moviéndose, en qué movimientos. Inyecta más luminiscencia en varias áreas. Más luz en piernas, más luz en rodillas, pantorrillas y pies. Listo, y la luz empieza a adentrarse en el aspecto físico y está abriendo la puerta dimensional. Solamente quedan encendidas las glándulas interdimensionales. Salimos. Muy bien, excelente. Le agradeces al médico por la asistencia. La pregunta si tiene alguna recomendación para Sisi y su familia, por favor. Sí, dice que trate de no sacar energía totalmente. Lo que hace está bien de no, como no querer involucrar su energía con la de los demás. Dice que trate ella misma de calmarla, de adentrarla hacia ella. Y que si ella logra esta concentración de dejar su energía adentro, no va a haber ya ningún inconveniente en poder tocar a otras personas. Dice que sigue adelante con la información y que va a ver el trabajo que la luz ha hecho aquí. Excelente, muy bien. Muy agradecido con el médico por la asistencia. Se retira. Muy bien. Vamos a la casa de Sisi 1, 2 y 3. Aquí estoy. Muy bien. Se elimina toda la tecnología en la casa. Se cierran portales. ¿Cómo lo hace la luz? Sí, están emanando luminiscencia desde la parte del medio. Están haciendo que haya esta gran explosión que pasa por toda la casa. Se cierran portales y están eliminándose toda la tecnología. Sube la vibración. Listo, todo iluminado. Excelente, muy bien. Se repotencializa la burbuja en la casa. ¿Cómo lo hace la luz? Sí, los humanos luz están emanando luminiscencia, haciendo que haya un grosor, una segunda y una tercera capa. Listo. Perfecto, muy bien. Excelente. Los humanos luz de Sisi, mejor dicho, los humanos luz de Sisi y el de la mamá, se hace una burbuja donde contengan ellas dos. ¿Cómo lo hace la luz? Sí, están emanando luminiscencia y están creando la burbuja para sostener a ambos y están haciendo que esta burbuja crezca. Llega un momento en que empieza a disminuir, siguen inyectando, así que se forma una explosión que hace una segunda y una tercera capa. Listo. Muy bien, los otros seis integrantes de la familia, los humanos luz quedan en resguardo de la luz, por favor, confirma. Sí, se retiran. Muy bien, excelente. Tenemos ahí a Gualmil, Gualmil, ¿cierto? Así se pronuncia. A Gualmil, dimensión 23. Haz cambio con él un momento, por favor. Uno, dos y tres. Hermano, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por esta liberación. Con mucho amor, hermano, y tenemos a Sissi, tu aspecto físico que te está escuchando. ¿Quieres darle un mensaje? Sí. Quisiera tocar varios puntos, pero sé que es corto el momento. Quiero decirle que he visto toda su vida hasta hoy. He estado en cuenta de todo lo que ha sucedido en su hogar, en su familia. He visto otras vidas también. Quiero que sepa que quise tener esta comunicación mayor solo en estas vidas. Quizás unas cuantas antes de esta pudo escucharme. Aunque también en esta, solo un poco. Hay cosas que han modificado a su favor estas entidades. Sin saberlo. Tú misma has repelido a estas entidades de ti. Pero cuando no te habías dado cuenta, esta entidad entraba. Creo que tú misma hasta sentías el momento. Eres una persona totalmente sensible a todo esto. Sé que lo sentías. Escuchaste mi voz. Te imaginabas en luz, pero... No era la luz correcta. Pero no te preocupes. Ahora verás la verdadera luz. La verdadera vibración. Tu porcentaje de luz lo pusiste a trabajar. Y eso era lo que hacía que este reptil se alejara un poco de ti. Con eso hiciste que sus planes se eliminaran. Los planes que tenían para ti. Los cuales han estado haciendo en otras vidas. Y que lamentablemente con algunas acciones fuiste llevada hacia ese mismo lugar. Ahora no hay nadie. Ahora están libres. Toda tu familia está libre. Estás feliz. Lo sé. Ahora no queda más que seguir adelante con todo esto. Seguir adelante con la luz. Vibrar positivo. Estar en amor. Un amor grande que anteriormente no habías visto. Ahora se reflejará. Solo si ustedes lo quieren así. Actúen con amor. Vibren alto. Sean felices. Vean las cosas positivas. Vivan el momento. Estén en el ahora. Y triunfarán. En todo lo que decidan. Olviden el pasado. Eso ya fue. Ahora en este momento. Ustedes no son la misma persona que ayer. Incluso que hace doce horas. Que hace dos horas. Son mejores cada momento. Cada instante. Sigan la conexión. Vibren en este amor. Que la luz les comparte. Hermosas palabras hermanos. Sabemos de que le llegan al corazón. Así sí. A toda su familia. Y a nosotros que escuchamos. Esta información. Te quedas con tu aspecto físico. Y amor infinito. Para ti hermano. Haz cambio con Denise. Uno. Dos. Y tres. Denise. ¿Me escuchas? Sí. Muy bien. Excelente. Todo quedó bien en la casa de Sisi. Todo bien. Muy bien. Excelente. Les agradeces por la asistencia. Se retira. Muy bien. ¿Listos para volver? Sí. Muy bien. Volvemos. Denise. Excelente trabajo. Sisi. ¿Puedes abrir tu micrófono? Muy bien. Sí, sí. ¿Qué sentiste mediante la terapia de hipnosis clínica regresiva? Sentía al inicio muchísima tensión y no me paraba de sentir como que me estaba jalando y sentía mucho, empecé a sudar, empecé a sudar muchísimo. Y lo segundo, empecé a sentir como un hormigueo en todo el cuerpo, como entumido, pero después me empecé a sentir relajada, calmada, y ahora estaba viendo todo lo que ella estaba diciendo al inicio de la hipnosis. Creo que también me fui con ella. Claro. Estaba viendo y estaba absorbiendo todo. Tienes la facilidad de estar en hipnosis, así no cierres los ojos. ¿Tu mamá cómo se sintió? Sentí lo mismo que ella, sentí el hormigueo en el cuerpo, y también sentí tensión y me sentí bien relajada. Muy bien, excelente. De ahora en adelante vamos a hacer algunos cambios. Voy a enviarles una información al interno para que hoy mismo comencemos a leer y empecemos a entender qué debemos de hacer. Así que, bienvenidas a este mundo de la luz que es tan hermoso, tan bonito, y que vamos a sentir realmente cambios interesantes, importantes en nuestras vidas. Sí, sí, una pregunta. ¿Publicamos esta información? Sí, está bien. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Gracias.